un string se puede convertir en una lista esto es muy útil para si nos vienen datos separados por un delimitador como una coma, una barra o un espacio y poder separarlos muchas veces los datos nos vendrán en filas separados por algún delimitador y cada separación será un elemento que queramos tratar por ejemplo, podríamos tener un fichero o descargar de internet datos meteorológicos que vienen por filas del tipo ciudad coma temperatura si separamos por esta coma tendremos por un lado la ciudad y por otro lado la temperatura con los datos por separado podremos utilizarlos para lo que queramos pintar gráficas, calcular la probabilidad de lluvia, mañana, etc. para ello utilizamos un string seguido de un punto y el método split que significa del inglés partir y se le pasa el delimitador por el que queremos partir el string en trozos los trozos serán devueltos como elementos de un listado en este ejemplo me interesa separar por palabras posiblemente para poder analizar el texto en un futuro tenemos el texto un pastel de manzana utilizando split y pasándole el espacio en blanco que es el delimitador por el que quiero separar cada elemento nos devuelve un listado con cuatro elementos el primero es un, el siguiente pastel, luego de y termina con manzana ya tengo las palabras sueltas para poder trabajar con ellas y una lista la podemos convertir en un string es bastante práctico para concatenar rápidamente en un string varios elementos y separados por un delimitador se utiliza el delimitador que queramos usar como coma, barra, espacio, etc. un punto y el método join que traducido del inglés es unir y pasado como parámetro la lista que queramos unir en este ejemplo hemos obtenido de algún sitio varios ingredientes cada ingrediente es un elemento de la lista y estos son huevos, harina, levadura queremos imprimir la receta por lo que separamos cada elemento de una coma y un espacio a la vez con el join join se encargará de poner por nosotros los delimitadores entre cada palabra en este caso nos habrá quedado la receta huevos, harina, levadura